La Oración Hice oraciones Y les podría decir que para la gente que sufrió estas consecuencias tengo una oración y moría de ello También decir Desde lo alto de las galaxias bajan estrellas muy brillantes hacia la mente de nuestro pueblo Trata de ver esa luz adentro de sus ojos y no impida que ya la luz obre por sí sola bondadosamente iluminando todo como si fuera como si fuera como si fuera bondadosamente en ella si bien en la dictadura estaban organismos religiosos como la Vicaría y la Solidaridad que los ayudaron actualmente están en crisis esos organismos y no hemos tenido la ayuda espiritual que hemos necesitado voy a seguir consiguiendo oraciones Trata de ver esa luz adentro de tus ojos y no inspiras que ya la luz obre por sí sola bondadosamente iluminando todo absorbe la luz absorbe la luz absorbe la luz como si fuera un líquido o un viento ciertamente en ella en la luz está la vida bondadosamente iluminando todo hay luz incandescente brillante cristalina transparente luminosa viene bajando de lo alto la luminosidad no ¡Gracias!